Hola, bienvenidos a mi canal, soy Mauro Inc y hoy vamos a estar descubriendo un vídeo más que interesante. En realidad vamos a descubrir un vídeo increíble con una pesca extraordinaria. Vamos a recorrer lo que es la Patagonia Argentina y vamos a descubrir un lugar que nosotros visitamos en el año 2010. En esa ocasión viajé a la Patagonia a pescarla junto con un amigo llamado Gustavo Stati. Este vídeo lo filmó él desde dentro de una laguna denominada La Bulline que se encuentra muy cerca de Villa Langostura, también muy cerca del camino de los siete lagos. Es un lugar escondido, no se ve desde la ruta y él lo conocía, allí fuimos a pescar. Van a ver la increíble pesca que tuvimos en este lugar y lo hermoso que es este lugar. Antes de meternos de lleno en el vídeo voy a hacerle dos invitaciones. La primera es para que todos me comenten justo aquí debajo en los comentarios de qué les gustaría que hablemos en vídeos futuros y la segunda invitación es para todos aquellos que no se suscribieron al canal. Este es un buen momento para suscribirse al canal. Esa es la forma que yo tengo de saber que ustedes están de ese lado y ustedes de enterarse todas las semanas cuando yo voy sacando vídeos nuevos. Así que si no te suscribiste andate ahora al botoncito rojo aquí debajo, lo presionas y de esa manera ya está suscripto. No te olvides también presionar la campanita azul para que de esa forma te avise todas las semanas cuando yo voy sacando vídeos nuevos y también cuando hago transmisiones en vivo porque todas las semanas estoy realizando una transmisión en vivo. Así que si te gusta la pesca y te gusta este tipo de vídeos no te olvides de suscribirte y presionar la campanita azul. Una vez hecha esta invitación ahora sí vamos a meternos de lleno en el vídeo de hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!